¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren a través del 91.5 de FM. Y recordarle que también puede vernos a través de nuestra web www.zona3.mx. El día de hoy y el tema de la semana es trastornos de personalidad desde el punto de vista significativo. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el trastorno de personalidad border con el psiquiatra Ricardo Virgen Montelongo. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿A qué le llamaríamos? Bueno, déjeme voy a dar primero nuestras líneas y nuestras vías de contacto. Por si usted tiene alguna pregunta que realizarle a nuestro invitado, con muchísimo gusto. Es 3122-4200-3122-4266. Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y usted ahí ya me postea su pregunta o su comentario. Yo con mucho gusto se la hago saber al doctor. Primero, así como la definición, el trastorno de personalidad border. Bueno, es un anglicismo el que se utiliza en los sistemas de clasificación. El término es límite, es el equivalente. Y otro de las equivalencias en otras bibliografías y que puede dar más claridad en el concepto, es un trastorno inestable de la personalidad. Ya si en su momento han tocado estos temas, la personalidad de cualquier individuo que uno pueda presumir que tiene una funcionalidad promedio, para no hablar de normalidad, la personalidad está estructurada con rasgos, con rasgos que pueden ser, que pueden esperar un patrón de comportamiento para adaptarse a ciertas situaciones. Rasgos, y con mucho cuidado de no tomarlos tan al pie de la letra, rasgos narcisistas, todos los tenemos, rasgos histriónicos, rasgos melancólicos, la gente que regularmente tiende a ser un poco más aislada, pero sigue funcionando bien. Rasgos dependientes, lo que pueden en algún momento utilizar las parejas para consolidar su relación, pero son rasgos y son herramientas funcionales. El problema del trastorno límite de la personalidad o inestable, es que no pertenece a ninguno de estos rasgos, se la pasa brincando de un lado a otro, por eso son inestables, no logran ubicar las personas que puedan tener este tipo de trastornos, no logran ubicar una herramienta específica para una circunstancia en especial, por eso son inestables. La gente a veces se queda con la idea coloquialmente de llamarle voluble, que es un término no adecuado, pero dependiendo de las circunstancias cualquier persona puede tener esta inestabilidad transitoria y luego regresar a un funcionamiento normal. Los individuos que tienen trastorno límite de la personalidad constantemente y en cualquier vínculo, ya sea una relación afectiva, laboral, familiar, se mantienen con esta inestabilidad, tienen altibajos suficientes como para provocar problemas y conflictos. ¿Qué tipo de inestabilidad estamos hablando? Puede haber alteraciones en el humor, en el que en algún momento pueden estar muy alegres y convencidos de hacer algo, muy motivados y a las 3 o 4 horas por algún evento mínimo, se frustran, ya no quieren hacer las cosas y ya por la noche vuelven a recapacitar las cosas y vuelven otra vez a renegociar y entonces están en esa inconstancia. Cuidado con confundirlo, porque luego tienen sobre todo los jóvenes esta costumbre de tomar adjetivos despectivos, sobre todo de nuestros padecimientos, como es el trastorno bipolar y luego se le dice a la persona, es que eres bipolar porque bajas y subes, es propio del ser humano que tenga fluctuaciones en el ánimo y en sus expresiones afectivas, pero el resultado final debe ser adaptativo, resolutivo y productivo para que logre tener este funcionamiento, es decir, puedes tener un problema en la escuela con tus compañeros de equipo, pero al final logran la tarea en equipo, logran resolverlo, logran conciliarlo, logran negociarlo, pero lo hace. Esa es la gran diferencia ya en un problema que podemos llamar como trastorno de personalidad, en donde la funcionalidad empieza a deteriorarse cada vez más. De los trastornos graves de la personalidad está el límite. Otro tipo de expresiones es la impulsividad. Nosotros le llamamos dentro de los criterios diagnósticos sensación también de vacío, la gente se siente insatisfecha, estas personas con trastorno límite de la personalidad se sienten insatisfechas con sus cosas, con sus logros, una autoestima baja, tienen actos... El asunto es que no se les nota, doctor, porque se manifiestan como muy superiores a todos los demás y con una prepotencia y una característica de ser muy ofensivos, porque ojalá fueran calladitos. No, no, no. Va de la mano mucho con otro tipo de rasgos, son los narcisistas y los histriónicos, porque son muy expresivos en sus reacciones, son intolerantes a la frustración. Tomando en cuenta esto, que igual no les voy a decir toda la letranía de los criterios, pero ubíquense en este criterio, en este comportamiento conductual de la intolerancia a la frustración, cuando una persona constantemente no tolera cuestiones que no les resulta, lo cual significa que tienen que ir aprendiendo más. Uno cuando no le resulta algo, hay que aprenderlo, analizarlo y otra vez volverlo a intentar hasta que se logra. Pero ellos no, se quedan ahí y eso significa, o es el equivalente a que hay una inmadurez, una inmadurez emocional en donde su comportamiento, así como lo comentas, parece más propio de un niño que hace berrinches, que no tolera las negativas, que no tolera las cosas que no le salen y este tipo de estancamiento o de infantilismo es constante en las personas inestables, en las personas con trastorno límite y así como lo dices, si es característico y frecuente que sean un tanto prepotentes, son a veces presuntuosos, a veces son impositivos, otras veces son querulantes, discuten mucho con las personas porque siempre creen tener la razón, gira mucho en torno de este egocentrismo que tienen por el mismo infantilismo que puedan tener, esta inmadurez, esta misma sensación de vacío, de insatisfacción, que hagan lo que hagan y logren lo que logren, siempre les va a parecer poco y también esta impulsividad pueda ser agresiva hacia los demás, hacia ellos mismos, tiene que ver con conductas reactivas, las personas que tienden a desarrollar un proceso de madurez deben de pasar de procesos reactivos a procesos activos o proactivos para ser resolutivos, pero si te estancas en una situación reactiva regularmente vas a funcionar a nivel solo inconsciente porque las reacciones son inconscientes y muchos de estos impulsos son los que a veces conducen las decisiones o elecciones de estas personas, entonces están condenados, entre comillas esa palabra, pero están condenados a estar equivocándose continuamente y entonces se vuelve un círculo vicioso con esta intolerancia a la frustración porque tienen la incapacidad de aprender, les es difícil aprender de sus errores y al no lograr esto se equivocan cada vez tal vez con los mismos errores o con la...